Muy buenas, pues este audio o vídeo, si me estás viendo en YouTube, es por dos motivos. Primero, para decirte que las charlas de Por si las voces vuelven, volverán. Digamos que he pasado una temporada donde he dedicado mucho tiempo a valorar si retomarlo o no y después de esta semana, donde me he cruzado con mucha gente que me ha dicho que las conversaciones les habían servido mucho, he decidido retomarlo. Solo te pido un poco de paciencia mientras contacto con personas y lo organizo para poder hacerlo de la forma más inteligente y constante posible. Y el segundo motivo, porque hace unas semanas me pidieron que preparase una charla sobre por qué creía yo que a algunas personas les resultaba imposible cambiar por muchas ganas que tuvieran de cambiar. Y dediqué muchas horas a pensar en esa idea y he decidido compartir contigo lo que preparé por si dentro de esa reflexión hay algo que te pueda servir. Así que he quitado todas las partes que solo tenían sentido mencionar aquel día para dejarte a ti una versión más reducida que espero que te sirva de algo. ¿Vale? Vamos allá. Me he visto muchas charlas para intentar preparar mejor la mía. Me vi muchas, muchas. Y todas las charlas están bien porque todas consiguen algo súper importante y es que salgas convencido de que vas a cambiar y estar bien. Así que la pregunta que me hice es, entonces, ¿por qué estamos cada vez peor? Y creo que es porque aunque tú sales convencido de que vas a convertirte en alguien nuevo, el resto del mundo no lo sabe. Y nada más pisar la calle pasa algo que te reconecta con la persona que eras justo antes de esa charla. Nada más pisar la calle, pues a lo mejor llegas al parking donde te encuentras con que hay cola porque el que está pagando no está haciendo todo lo rápido que a ti te gustaría y entonces te empiezas a desesperar porque llegarás más tarde a casa y se te olvida toda esa mierda que te han contado acerca de ponerte en la piel de los demás, pensamiento positivo, disfrutar lo imprevisto, bla, bla, bla. Y en menos de un minuto dejas de ser la persona que salió de la charla predispuesta a cambiar para volver a conectarte con la persona que eras justo antes de la charla. Y ya pues empiezas a cagarte en la puta madre del tonto que no es capaz de meter el ticket del parking de la forma correcta y que siempre te toca cuando tienes prisa, mientras escuchas un audio de no sé quién que te cae mal contándote una mierda que no te interesa nada y cuando llegas a tu casa y te preguntan cómo he dado la charla, dicen la puta charla, puta charla. Porque en el fondo el verdadero problema detrás de toda esta movida de estar vivo no es que no sepas lo que hay que hacer para cambiar. Eso lo sabes, de hecho es fácil. Si quiero estar bien, tengo que alejar de mi vida todas esas situaciones, cosas o personas que no están ayudando a estar mejor. El problema es que la persona que has estado construyendo durante todos estos años no sabe cómo hacerlo. Así de simple. El único motivo por el que a ciertas personas les cuesta tanto cambiar ciertos aspectos de su vida es básicamente porque la persona que han estado construyendo durante todos estos años no es capaz. Pero eso no significa que no vayas a ser capaz nunca, significa que no lo eres justo ahora. Podrás serlo siempre y cuando empieces a hacer lo que de verdad tienes que hacer, que es matar al personaje que has creado. ¿Cómo? Empezando a incluir en ti las actitudes que necesitas incluir. La única forma de cambiar de verdad es tomar la decisión de cambiar de forma activa. Y ahora hay muchos que estarán pensando, es que cambiar es muy difícil, ya, bueno, claro, y que te guste la cerveza la primera también cuesta bastante, pero con eso bien que te esforzaste, cabronazo. En realidad, cambiar no es difícil. Lo difícil es aceptar las consecuencias que conllevará ese cambio. Porque al principio las consecuencias parecerán tan dramáticas y escandalosas que eclipsarán los beneficios durante una buena temporada. Y como la persona que has estado construyendo no ha incluido en su sistema operativo la paciencia necesaria para soportar todo el ruido y hacer lo que hay que hacer porque llevas un montón de años haciendo lo contrario, la simple idea de tener que empezar a prestar una atención milimétrica a cada segundo de tu día para evitar que se active el piloto automático de todos estos años, da una pereza que lo flipas. Porque es muy, pero que muy cansado. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene esta movida. La pereza. Nos da mucha pereza tener que matar al personaje que hemos estado construyendo y creemos que se puede dejarlo de cambiar para más tarde sin entender con la suficiente fuerza que cuanto más tardes en cambiar, cuanto más tardes en tomar una decisión, más te costará. Porque, y esto no te va a gustar oírlo, todo el tiempo que no estás esforzándote en cambiar lo que estás haciendo es reforzar los pilotos automáticos de lo que no te gusta ser o hacer. Y obviamente tu vida se llenará de cosas relacionadas con eso que no te gusta hacer ni ser porque uno atrae cosas relacionadas con lo que ahora mismo hace y es. Y no lo digo en un sentido mágico, es sentido común. Si no te gusta arreglar coches, escuchar conversaciones de política y estar en mala forma pero trabajas de mecánico, con debates políticos puestos de fondo y comiendo hamburguesas de un euro de McDonald's porque te aburre cocinar las posibilidades de que te sientas infeliz las estás multiplicando por muchísimo. Creo que mucha gente no consigue hacer ciertas cosas porque no entienden con la suficiente fuerza que para convertirte en alguien nuevo tienes que sacrificar cosas del viejo. Así que antes de convertirte en alguien nuevo tienes que entender y controlar las herramientas que hacen falta para poder hacer esa tal o cual cosa que estás deseando hacer. ¿Cómo vas a conseguir algo si primero no consigues las herramientas que te permitirán hacerlo? Quiero decir, imagina querer colgar un cuadro sin conseguir antes un taladro y ahora imagina querer usar un taladro sin echar primero un vistazo a las instrucciones y ahora imagina echar un ojo a las instrucciones sin haber aprendido primero a leer. Es verdad que a lo mejor consigues colgar el puto cuadro sin saber absolutamente nada pero si se permiten las apuestas yo apostaré a que lo cuelgas torcido o a que antes de la próxima semana se ha caído por lo menos tres veces. O sea, también hay monos que han encontrado móviles y han conseguido hacerse un selfie pero no porque el mono sea un fotógrafo de puta madre sino porque a base de darle golpecitos pues uno ha dado donde la cámara hace clic. Pero para poder hacer algo primero necesitas conocer, conseguir y controlar las herramientas que te permitirán hacerlo. No puedes empezar un proceso que requiere paciencia si primero no trabajas. La paciencia, cómo vas a tomar decisiones que te generan cierto vértigo si no sabes manejar el vértigo o atreverte a decir no en cosas difíciles si primero no trabajas decir no a cosas sencillas. Pero la pregunta es, si suena tan básico, ¿por qué cuesta tanto cambiar? Y creo que es porque hemos conseguido convertir en ley una frase absurda. La de yo es que soy así. Yo es que soy así creo que es una de las frases que más daño está haciendo. Yo es que soy así. Como si fuésemos algo que al llegar a cierto punto ya está hecho y no se puede modificar porque las propias leyes de la física lo impiden. No, yo es que soy así ya. Ya está. Yo ya estoy hecho. Esto mismo hace cinco segundos lo podía haber ajustado porque todavía estaba en fase de hacerme pero ahora ya estoy hecho. Pensar en el más mínimo cambio ahora mismo es inviable. El argumento de yo es que soy así no tiene ningún valor. Es falso. En todo caso, la frase correcta es, yo es que soy así de momento. Pero si con esfuerzo se puede cambiar el comportamiento de un perro, digo yo que también se podrá cambiar el de un ser humano. Por eso es importante entender que lo de no poder cambiar o romper con situaciones que te lleven en direcciones a las que no quieres ir es única y exclusivamente porque no has entrenado lo de poder tomar otras decisiones sin que la pereza o el miedo ganen la partida. Y eso hace que cuando piensas en tomar ciertas decisiones, tu cerebro te lanza una batería de imágenes y sensaciones relacionadas con el apocalipsis y lo único que piensas es, si hacemos eso, todo se derrumbará y acabaremos solos y aplastados por las rocas, rodeados de gente que se burla de nosotros y nos mean en la cara. Y te convences porque como no has construido una persona acostumbrada a reconfigurar sus intereses, todo suena razonable. Pero la verdad es que nada de eso pasa. Nada. Absolutamente nada. Lo que sí pasa es que nada más tomar la decisión, todo tu cuerpo reacciona física y psicológicamente. Pero por un motivo muy sencillo y es, has decidido cambiar algo y algo nuevo va a pasar. Y los cambios implican algo que no puedes evitar. Incertidumbre. Pero afortunadamente tengo dos noticias, una buena y una menos buena, no te voy a engañar. La buena es que esa incertidumbre solo dura el tiempo que tu cerebro tarda en darse cuenta de lo gigantesca que era la película que se había montado alrededor de lo que pasaría si te arriesgabas única y exclusivamente para mantenerte en un sitio que aunque no te hacía feliz, por lo menos conocías. Ahí el cerebro no tiene que hacer ningún esfuerzo porque tiene la zona controlada y puede ver cómo será el resto de tu vida aunque te genere infelicidad, aburrimiento y náuseas. La menos buena es que si esperas ver un nuevo tú de la noche a la mañana, olvídate. Porque el proceso es lento, es muy lento, muy, muy, muy lento. Y requiere por tu parte mucha atención, paciencia, comprensión, autocontrol y disciplina. Porque la manera más sólida de ir convirtiéndote en la persona capaz de coger el control de su vida es activando al 100% la atención, la paciencia, la comprensión, la disciplina y el autocontrol. Atención para poder detectar cada vez que reaccionas de una forma que no te gustaría haber reaccionado y tomar nota. Paciencia, porque lo de reaccionar de una forma que no te gustaría haber reaccionado seguirá pasando con muchísima frecuencia. Comprensión, para que cada vez que reacciones o decidas de una forma que no es la que te gustaría que fuese, entender que no tiene que ver con que no puedas, sino con que antes de que te dieras cuenta tu piloto automático se ha disparado sin que puedas evitarlo. Disciplina, porque ser disciplinado es la única forma de que tu cerebro entienda que por mucho que intentes sabotear tu nuevo plan, tú ya has decidido cambiar e ir acabando con la persona que estuviste construyendo por inercia y sin pensar. Y autocontrol, porque ahí estás de las partes más jodidas, no te voy a engañar, no todo en tu entorno estará jugando a tu favor y muchas, pero muchas veces pasarán cosas que si no estás aplicando al mismo tiempo la atención, la comprensión y la paciencia harán que tu piloto automático vuelva a dispararse. Y el problema de que se dispare el piloto automático es que cada vez que tengas la impresión de que no te has comportado o reaccionado como a ti te gustaría, se encenderá en tu cabeza un neón de luces rojas donde pone yo es que soy así para ver si así te rindes. Pero te aseguro que si aplicas atención, paciencia, comprensión, autocontrol y disciplina aparecerá lentamente y además de forma inevitable la persona que es capaz de construir en dirección a donde tú quieres estar. Es imprescindible empezar a trabajar en acabar con la personalidad que has estado construyendo. A mí personalmente me da mucha pena sentir que hemos renunciado a nosotros mismos y hemos creado mil excusas para justificar el no atrevernos. Y lo peor es que no solo hemos convertido la resignación y el abandono en lo normal, sino que además hemos educado a nuestro coco a encontrar de forma rápida excusas por las que tú no puedes y los demás sí. Si alguien que no tiene hijos te sugiere cómo puedes empezar con ciertas cosas, tú pondrás a los niños como excusa. Si no a tu pareja o a familia, si no a tu físico, salud o edad, si no a tu ciudad, pueblo o país, si no a tu situación económica o a tu trabajo o a tu falta de trabajo. Da igual, hemos enseñado a nuestro coco a resignarse y evitar la incertidumbre. Obviamente soy muy consciente de que las situaciones de cada uno de nosotros son distintas. Pero igual que cuando tienes una obligación, te organizas para cumplirla, tienes que entender que estar bien contigo mismo es la obligación más importante que tienes y por tanto también debes organizarte para cumplirla. Porque te aseguro que si conviertes en enfrentarte a la pereza, que te da lo de tener que estar atento a todo aquello que te aleja de donde tú quieres estar y de cómo quieres ser, acabarás convirtiéndote en una persona completamente nueva. Si empiezas a acabar de forma totalmente consciente con todo aquello que ya no quieres ser para empezar a construir a esa persona que realmente quieres ser, sucederá. Y sobre todo no hace falta que empieces por lo grande. Muchas veces creo que cometemos el error de pensar en lo grande, los grandes cambios. O sea, empieza por cosas absurdas. Empieza por cosas tan absurdas y superficiales como borrar de tu móvil el contacto de personas con las que hace años que no hablas y no quieres saber nada. Con vaciar el puto bolso o la cartera de papelitos viejos que no hacen más que estorbarte cada vez que necesitas coger algo. Con regalar la puta ropa que cada vez que abres el armario te da una pereza enorme porque ya no pinta nada, no te identificas con eso. Con limpiar por dentro el coche, con tirar bolígrafos que cada vez que coges se te olvida que no van. Con no dejar los vasos sucios en el escritorio porque ya los lavarás mañana cuando llegues. Empieza por cambiar las chorradas más pequeñas de tu entorno porque por ridículos que puedan parecerte estos ejemplos que te acabo de poner los he elegido precisamente para demostrarte que simplemente haciendo eso en menos de 24 horas podría ser una persona que no tiene contactos de gente con la que no quiere saber nada en su móvil, una persona que cuando quiere coger algo de su bolso o la cartera sabe perfectamente dónde está, que cuando tiene que vestirse solo ve la ropa que le gusta, que al subir a su coche está limpio y huele bien, que si necesita escribir algo sabe que el bolígrafo funciona y que cuando se sienta en su escritorio no hay olor a leche ya cortada y café viejo y no me digas que esa persona no empieza ya a aparecer alguien que tiene las cosas bastante claras. Piensa primero en todas esas cosas que tú mismo te provocas y te dan mucha, mucha rabia y cámbialas. Voy a darte un truco que te permita recordar y entender toda esta chapa. Te lo voy a resumir en dos frases muy simples. No te olvides de ti. Pon el mismo esfuerzo que pones en no fallar o decepcionar a otros en no fallarte o decepcionarte a ti. Si nada de lo que he dicho te ha servido, te pido perdón por haberte robado este tiempo, pero si te ha servido, y esto es importante, lo que de verdad importará es cómo decidas actuar a partir de este momento, porque te aseguro que si descubres algo que consideras que te sirve pero decides empezar a aplicarlo más tarde, no lo harás, tenlo por seguro. Cuídate mucho, ojalá te haya servido, muchas gracias y prometo retomar las charlas del podcast. Si no conocías el podcast, pues lo buscas, por si las voces vuelven y hay mil charlas ahí que quizá te ayuden más. Pasa buen día, nos vemos muy prontito. Pasa buen día, nos vemos.